¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo Batman y el Joker trabajando juntos, parte 5. ¡Disfrútenlo! ¡Hola! Bennett de mala gana acepta a los policías guardaespaldas, pero Bullock se despide mencionando que cierre bien sus puertas. A pesar de que no le cae bien, no quiere verlo en una bolsa de cadáveres. Pocos minutos después, Bennett estaba viendo un juego de baloncesto y le pide a uno de los policías que estaba en la cocina que le dé otra cerveza, pero ellos no responden. Así que Bennett furioso se dirige hacia ahí, pero lo único que encuentra es a los dos hombres desollados. De inmediato, él saca un revólver y menciona, ¡Muy bien! ¡Quién sea que seas Ben! ¡No te tengo miedo! Cuando de repente la horrenda criatura similar al Joker aparece a su lado riendo. Y un segundo después, desde la distancia, se escuchan los gritos de horror de Bennett. En otro lugar, vemos a Batman explorando en las ruinas de la iglesia donde se había celebrado la boda de la hija de Sims. Esas ruinas son un recordatorio de lo que pasó aquel día, de cómo la hija de Sims murió, y todos somos culpables. Ese día, mucha gente en Gotham quedó traumatizada. Gordon quiso renunciar ya que asumía la culpa, pero Batman lo convenció de lo contrario. No hay evidencia sólida que indique que Sims está detrás de todos los eventos relacionados con el Joker, pero todos los caminos llegan hasta aquí. A entonces, al fallido robo del Joker a un camión blindado, y como él se estrelló con la catedral y él y sus hombres comenzaron a matar gente y tomarlos como rehenes, cuando Batman intentó detenerlo, pero ahí fue también donde todo salió mal. Vemos imágenes de aquel día. Batman golpea al Joker justo antes de que mate a Donald Sims, pero al mismo tiempo, los hombres de Bennett entran por las ventanas, activando la trampa que el Joker había puesto, un montón de granadas. Al darse cuenta de esto, el murciélago rápidamente manda a volar a los hombres del Joker, y trata de poner a salvo a los rehenes y también a la hija de Sims. Pero ella se niega a ponerse a salvo sin su padre, así que Batman toma a ambos y trata de protegerlos. Pero las explosiones causan una gran debilidad en la estructura de la iglesia, que comienza a derrumbarse, y al mismo tiempo el suelo se rompe, ya que debajo de la iglesia había un gran y viejo túnel de Gótica. Luego de recuperarse de la caída, Sims estaba bien, solamente adolorido por su ojo. Sin embargo, la hija de Sims no contó con la misma suerte. Al caer, trozos grandes de madera filosos se clavaron en su torso, matándola. Sims rompió en llanto y comenzó a gritar demente, mientras el murciélago contemplaba su fallo. Volviendo al presente, Batman seguía en las ruinas de la iglesia, cuando de repente ve a alguien caminando entre ellas. El murciélago piensa, no me vio, y si lo hizo, no le importó. La bolsa que trae está empapada con sangre. El murciélago rápidamente se da cuenta que es una de las criaturas monstruosas similares al Joker, y lo que traía dentro de la bolsa era otra cabeza humana. También se da cuenta que la ruta que están usando para moverse y esconderse es el mismo túnel en el que cayeron aquel día de la boda. El murciélago lo dejará ir por el momento, pero no sin ponerle un rastreador. Mientras tanto, en la baticueva, el Joker menciona, ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Ey! ¡Sepan que hoy volví a tomar mucho té helado! ¡No bromeo, chicos! ¡De verdad necesito ir al batibaño! ¡Ah! ¡Por fin! ¡De verdad! ¡De verdad estaba a punto de estallar! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Giro inesperado! Bárbara, frente a él, le pregunta, ¿Dónde está Gordón? El payaso se hace el tonto y ella lo manda a volar de un puñetazo. Él contesta, ¡Ah! ¡Golpeas a un hombre esposado, querida! ¿Acaso temes a una pelea justa? Ella se esposa y el Joker contesta, ¡Oh! ¡Me agradas! ¡Ja, ja, ja, ja! El Joker se lanza sobre ella y comienza a golpearla, pero ella le devuelve cada uno de los puñetazos, pero él se las ingenia para inmovilizarla y empezar a ahorcarla con la cadena. Estaba totalmente dispuesto a asesinarla, pero ella de una patada se lo saca de encima y cambia la balanza a su favor, y la cadena ahora aprieta el cuello del Joker. Mientras aprieta cada vez más, ella menciona, ¡Estás muerto, hijo de perra! Repentinamente, Bruce llega deteniendo a Batichica, diciéndole, ¡Suficiente! ¡Es suficiente! Ella contesta, ¡Suéltame! Minutos después, en la mansión Wayne, Barbara pregunta, ¿Cómo pudiste, Bruce? El Joker tiene a mi padre, ¿y lo ayudas? ¡Lo está torturando, por Dios! Él contesta, Es más complicado que eso, Barbara. No es solo sobre el Joker, es una pieza de un misterio mucho mayor, un misterio que podría ser muy peligroso para todos nosotros, y todos en Gotham. Quien está detrás de todo esto, la venganza no es su único objetivo. Las tareas al Joker, la ciencia que hemos visto, todo eso tiene un propósito mayor. Tu padre es parte de ese propósito mayor, pero quien sea que lo tenga, lo ha ocultado tan profundo, que incluso yo con mis recursos no he podido localizarlo. Ella responde, ¡Mentiras! ¡Tú puedes localizar a cualquiera! Mi padre no tiene tus habilidades o tus recursos, pero si fuera Batman el que está desaparecido, te garantizo que no sería complicado, él te encontraría, sin importar qué. ¿Y si el Joker lo mata, Bruce? ¿Tendrás a la fundación Wayne Sims enviándome un cheque? Él responde, Poco después en la baticueva, Alfred, Bruce y Dick están discutiendo algunos hallazgos que Dick hizo mientras investigaba los experimentos de Sims. Según lo que Bruce está leyendo de lo que Dick recolectó, Sims dejó de hacer sus experimentos para tratar de curar el cáncer y en vez de eso se fue a una zona más lucrativa. Él se fue a la medicina multitarea. Allí pensó que probablemente no les importarían tanto los efectos secundarios de su gen sintético y les pondría felices poder tener soldados casi indestructibles. Y así Sims amasó una fortuna. Sin embargo, su gen sintético jamás se investigó del todo ya que tenía múltiples fallas. Por ejemplo, al momento de introducir el gen sintético en algún sujeto de pruebas, éste experimentaba recuerdos y también rasgos que deberían ser imposibles, por lo que desarrollaban una especie de esquizofrenia aguda y también una distorsión de la personalidad múltiple. En pocas palabras, básicamente el tratamiento los volvía locos. Pero lo más importante y con lo que Bruce está contando para lograr vencer a estas criaturas que están aterrorizando a Gotham, es que este gen sintético, este organismo, se autocanibalizaba debido a una retroagresión catastrófica, manteniendo un riesgo en las pruebas clínicas. Y Bruce quiere enfatizar al equipo el hecho de que esas fallas pueden ser su única carta ganadora para destruir a esas criaturas. Alfred responde, Hablando de eso, señor, confiaría mucho más en ese plan si tuviéramos tiempo de hacer algunas pruebas adicionales. Él responde, No tenemos tiempo para eso, Alfred. Él responde, Tiene razón, señor. Vemos que Jim Gordon y Carl seguían encerrados y a Jim le faltaba solo un dedo. Carl menciona, Sí, lo siento, Jim. No creo poder seguir con esto. Nunca van a dejarnos ir y por lo que sé, mi familia ya debe estar muerta. He sido doctor la mayoría de mi vida, tanto como soldado en Afganistán. Sé que hice una diferencia, sé que he salvado vidas, pero al final no pude salvar a mi propia esposa e hija. Gordon dice, Carl, escucha, no lo sabemos, no podemos perder la esperanza. Dios, eres el hombre más fuerte que conozco y lo que hiciste por mí... Carl voltea mostrando que le falta un ojo y dice, No, no está bien y no iba a lastimarte de nuevo. ¿Sabes? Es gracioso. Pensé que sería más doloroso sacarme el ojo, pero la verdad es que nada puede doler más que haber perdido a mi familia. Al verlo, Jim dice, Carl, que... Oh, Dios mío. Vemos que Batman y el Joker estaban llegando nuevamente a las ruinas de la iglesia, a punto de introducirse al túnel debajo de ella. Batman sabe que ahí se esconden esas criaturas y que es terreno absolutamente inexplorado, por eso debe pensar fuera de la caja. Por eso vemos que él le dio al Joker un traje y Batman tiene un arma. El payaso menciona, Vaya, ¿puedo volar con esto? Quiero decir, mírame. Seguramente podría saltar edificios o algo así, ¿verdad? El murciélago responde, Ahí hay una mochila. Póntela. El payaso lo hace y pregunta, ¿Qué hay dentro? ¿Bocadillos? Supongo que sí, porque toda batiaventura necesita bocadillos. Ambos comienzan a caminar, introduciéndose al túnel y a la completa oscuridad. Mientras avanzan, todo parece normal, simplemente basura, porquería y polvo. Pero repentinamente se acercan a un lugar que parece recientemente haber sido limpiado, cuando de repente, manos asquerosas y repugnantes empiezan a salir del suelo tratando de agarrarlos. El Joker menciona, ¡Ey, mira! ¡Hierva mala! Ellos caminan entre las extrañas criaturas abriéndose paso, cuando repentinamente llegan al final del túnel. El payaso se sorprende por lo que ve frente a ellos. Él dice, ¡Wow! ¡Son muchos Yos! Ahí escuchamos los pensamientos de Batman. Él cree que definitivamente todos esos sujetos o monstruos similares al Joker son los tipos que fueron conejillos de Indias o sujetos de prueba para el gen sintético de Donald Sims. Según la investigación de Dick, descubrimos que el gen era totalmente inestable y los sujetos de prueba se volvían locos. Pero luego Sims se dio cuenta que había una manera de intentar estabilizarlo, pero solamente se podía hacer con un tipo de sangre muy rara que tenía un antígeno muy poco común. Su propia sangre tenía ese rasgo poco común. Él usó muestras de su sangre para intentar estabilizarlo, pero para que eso funcionara, el sujeto de prueba tenía que tener una coincidencia genética con Sims y eso terminó siendo imposible. Por eso ninguno sobrevivió o los que lo hicieron quedaron totalmente trastornados y mutados, excepto los que tenían una coincidencia genética con Sims, o mejor dicho, el único que la tenía. Su hija, Amanda Sims. El Joker menciona, Hey, ¿cómo están? Adoro lo que hicieron con el lugar. El jardín de gente de allá atrás. Lindo toque. Batman rápidamente se da cuenta que todo el lugar intentaba recrear la boda de la hija de Sims. Todo el cortejo nupcial estaba hecho por los cadáveres de los invitados de la boda de aquel entonces. Todas las víctimas del Joker muertas y los que no estaban muertos, bueno, ahora sí lo estaban y estaban clavados en estacas. Y no solo están los cadáveres de los que formaron parte de los invitados de aquel entonces, sino también los cadáveres de los policías que participaron en la operación de la boda. Los oficiales Lang, Whitey, Dash, Blix y Bennett. Es obvio que todo esto está planeado desde hace mucho tiempo. Repentinamente detrás de ellos alguien dice, ¡Pudín! Se trataba de Harley, quien menciona, ¡Sabía que vendrías! ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía! ¡Oh, te extrañé tanto! Repentinamente, cerca de Batman, había un hombre sentado en los bancos que menciona, ¡Batman, necesitamos salir de aquí! Bruce piensa, ¡Es Donald Sims! Esperaba equivocarme. Alguien los interrumpe diciendo, ¡Oh, papá, no seas grosero! ¡No puedes echar a los invitados de honor de su propia fiesta! Vemos que se trataba de la hija de Donald Sims, la cual supuestamente estaba muerta. Al verla, Bruce piensa, ¡He estudiado los datos! ¡He visto lo que es capaz la investigación de Sims! ¡He visto la tumba! Pero esperaba que lo que ahora está frente a mí simplemente no fuera posible. La horrenda novia menciona, ¡Hola, Joker! ¡Hola, Batman! ¡Tenemos un último invitado por recibir! ¡Y entonces podremos empezar! ¡Oh, aquí está! Bruce menciona, ¿Jim? Él contesta, ¡Es bueno verte, viejo amigo! ¿Listo para patear traseros? Bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado mucho, no olviden darle like, compartirlo, también suscribirse al canal y por supuesto visitarme en Facebook y Twitter. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!